Camina la cancha, Pablo Dovalo, el árbitro del partido con sus asistentes. Se viene Atlético Tucumán, camiseta tradicional también para el dragón, para defensores de Belgrano. Ahí están los equipos, la lluvia en Santa Fe como protagonista en esta noche. Y aquí está, la Copa Argentina y una propuesta más. Levanta los brazos Atlético frente a su gente, también defensores, frente a los suyos. Se viene un partidazo y lo vamos a disfrutar, como toda esta Copa Argentina. La Copa Argentina, Deporch, 32 agos de final. Defensores, vamos a ver, esperando la orden de Pablo Dovalo. Ahí lo vemos al árbitro principal del partido. Y el juego que va a comenzar en la casa de Unión de Santa Fe, en la casa del Tate, ya tocó topo Aguirre, ya juega defensores. Largo pelotazo, desde el fondo, tiene que devolver, Atlético Tucumán con Flores. De arriba nuevamente quería Aguirre. Llegó la marca, buscaba Stigarribia, la primera pelota en la salida, para que la tenga el arquero. Lo dejaba el costado, el remate desde afuera para sorprender. Pietro Bono se queda con esa pelota, bien por el arquero, atrapando ese balón, sin problemas, el uno del dragón. Bueno, ahí tenemos el rechazo largo de Lauman. La pelota vuelve hacia el sector defensivo, el profesor Belgrano. Parecía estar adelantado en el arranque de la jugada, pero Sánchez la mató de pecho. Le dio fuerte zurda al primer palo, dando seguridad, otra vez Pietrabo. Ya lo hizo, Gianni, Infante. Tiene justo. Levantó Gianni sobre el área. Todo bien aliado. En el nacimiento de la jugada, cuando le devuelve a Infante. Está en la anterior, a ver. Está en la anterior, calcula mal, que trabó no sale mal el arquero. Y arriba con el centro de zurda, pero en buen cierre. De parte de Sánchez, llamado a atención, por lo menos para el fondo de defensores y para el arquero, que salió decididamente mal. Errando el cálculo acá a la hora de ir a buscar a el Senada. Otra vez con el balón Gianni, que se da vuelta. Pedía Bajamich. Acá está, el surgido del instituto. Mateo Bajamich, que va al rincón. Se acomoda, va hacia adentro. Tocó Bajamich. Buena posibilidad con Gianni, que toca. Chance de Tesuri. El palo que le dice que no lo tuvo Atlético. Buena de Pietro Bono. Y después el palo. Se salvó el dragón, se salvó los defensores. Gran reacción del arquero, lo perdió Tesuri. Excelente lo de Pietro Bono, espectacular lo del arquero. Era gol de Tesuri, una muy buena jugada colectiva. Un buen pase entre líneas y sensacional. Vuelve a empezar Infante. Para que se venga Atlético. La va a recibir. La domina Sánchez. Adrián Sánchez. Se da vuelta dentro de Bajamich. El centro que llegó de Infante para Stigarribia, que se pasa. Y por el otro lado Tesuri. Tesuri adentro. Tocó a Tesuri. Posibilidad con Gianni. Arriba. Lo tuvo Atlético. Llegó el Deca. Posibilidad de Justo Gianni. Lo tuvo una vez más el decano tucumano. Chance clara. Bien manejada, eh. Con Stigarribia que pivotea bien. El centro de la izquierda de Infante. La pelota desemboca después del pase de Tesuri hacia atrás. El pivoteo para Justo Gianni. Que abre el pie derecho. Borde interno para darle con la diestra por encima de Travesaño. Otra buena llegada. La segunda. La segunda también ha sido clara. Otra vez. Para levantar a Agustín Lagos de buena pegada. La derecha de Lagos. Conversa. Dóbalo sigue conversando. Dóbalo sigue mirando. Claro. Y ahí le dice jugar. Y tiene razón. Ahora sí, Dóbalo. Centro sobre el área. Gianni. Pietro Bono. Pietro Bono. Y ahora van a pedir penal. Todo Atlético pide penal. Dóbalo no lo vio. Dóbalo no lo vio. Se le van encima. Dóbalo no vio nada. Y entonces todo Atlético le dice penal. Y el de EFE le dice amonestá si no es penal. Y entonces qué polémica te dejaron antes del cierre del primer tiempo, González. Otra chance clara. Y otra vez para Atlético, eh. No solamente por el lucimiento de Pietro Bono. Si no por la situación polémica que ya vamos a repasar. A ver, vamos a verla. Mirá. Primero Pietro Bono que gana el arquero. Después. Hay una pierna izquierda que me parece que golpea al hombre del Atlético Tucumán. A ver, al piso. En la primera veo penal. Y ahí, para mí, hay un suelazo. Para mí llega tarde de Tomaso. A ver acá. Ay, pero se viene tirando antes. Qué difícil, eh. Estigarría se tira antes, pero la pierna de Tomaso. De la Liga Profesionales. De la Primera División. Que insiste, que va. Que busca hasta el fondo. El centro que llegó. De Bajamiche. Gol. De Atlético Tucumán. Gol del Decano. Gol del Deca. Lo britan los del Colosaba, que lo buscaban por todas partes. Apareció Mateo. Apareció el 9. Apareció Bajamiche. Después de una gran jugada para que Atlético pase al frente. Para que ahora le gane 1 a 0 al dragón. Bajamiche. Venció a Petro Bono 1 a 0. Buena definición. Casi de taco de Bajamiche. Me gustaría ver la posición de la pelota. A ver si sale o no cuando llega al centro infante de la izquierda. Pero es muy buena la definición de aire. Casi con el taco Bajamiche. El ex hombre del Instituto. Ay, a ver. Ay, ay. No sé si sale toda. La buena definición. Parte con el empeine. Parte con el taco de Bajamiche. Para definir por sobre el cuerpo de Petro Bono. Y para darle porque no justicia al partido. Ha sido siempre mucho más Atlético Tucumán que ahora. Que ahora lo gana 1 a 0. Con un motorcito. La pelota de Atlético Comigiani. Estiga Rivia. Entregando Sánchez. Infante. Abre sobre la izquierda. Con derecha levantan. Cabezazo. Piotro Bono. Rebote. Gol Atlético. Gol. Opsay. Opsay. Pero posición adelantada. Y acá no hay bar. Y acá no hay bar. En línea que levanta. Uy, mirá cómo está el colo. Seguí los abos. Seguí los abos. Yo no lo vi. Por eso seguimos. Yo no vi posición adelantada. Me dice a mí el colo. Me dice, viene de atrás. Viene de atrás. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. A ver. Ahí la tenés. Mirá. A ver. Va a llegar el centro de Bajamiche. Está adelantado. Claro, estaba adelantado. Tigarribia. Está adelantado Tigarribia. No Tesuri. No Tesuri. El primero es. Bueno, la verdad, ojo del INSE. Hay que dar a la derecha Pablo González. Estaba adelantado en el nacimiento de la jugada de Tigarribia. Temporada pasada estuvo en Estudiantes de Río Cuarto. El primer semestre le costó un poco. En el segundo se activó y hizo ocho goles. Qué mal sacó de Becchi. Topo Aguirre que tiene velocidad. Aguirre que va. Aguirre que encara. Aguirre que es del privado. Y entonces Atlético Tucumán se queda con diez jugadores por el error de Becchi. Porque Aguirre encendió el motor. Y de esta manera, defensores, ahora va a jugar con un jugador de más. Buscando el empate. Dieciséis minutos. Romero no lo puede creer. Porque el error de Bajamiche desemboca en la pelota corta. Gana Aguirre. Va. Y el central tiene que barrerlo. Perfectamente expulsado. Tiene un tiro libre muy interesante ahora, defensores del grano. Y tiene la posibilidad ahora de jugar un rato largo con un hombre más. La llegada tarde. Ni discute Romero. Sabe que llega tarde. Sabe que hizo lo que tenía que hacer. Pero claro, también en un punto. Mirá de Riojo a Tarjero. Porque el error de Becchi. Pero que se ha expulsado es el segundo marcador central. Expulsado entonces Nicolás Romero. Sí, señor. Expulsado Romero. Se quiere morir en el banco del decano. No, porque lógicamente aquí no hay... Saludo grande para todos. Estigarribia. Mano a mano. Cara a cara. Estigarribia. Para el gol. Para el segundo. Estigarribia. Cruzó el remate. Cerca del palo derecho. Lo que perdió y lo que se puede lamentar esto. El chelo Estigarribia. Cerca. Atlético del segundo. Un esfuerzo enorme también. Estigarribia físicamente aportó durante todo el partido. No ha tenido puntería. Acá hace un movimiento tratando de esperar un segundo con la... En el bajo Núñez. Sueñan los defensores. Sufren en Tucumán. Y ahora la contra que puede sacar a velocidad. El bebé Acosta que lo vio adelantado. Piotrboni se la va a tirar. Acosta. Acosta. Había que cerrar el 15 de abril si la metía de ahí. Lo vio. Sí. Bien por el bebé. Bien por el capitán. Acosta lo tuvo. Si era Coronel quizás había alguna chance. Fue Acosta en este caso. Lo tocó por un costado. Le dio de derecha. La pelota se fue de cerca del palo izquierdo. Buen intento igual. Ahí tenés. No se tuvo fe. Claro. Ahí tenés la conciencia. Sí, porque ya alguna vez lo ha hecho Coronel. Está en el banco del equipo Tucumán. Ahí está el bebé Acosta. Toca por un costado. Desde la mitad de la cancha. 40 metros por lo menos. Para darle de derecha la pelota se le fue lejos. De la alco de Pietrobono. Pero fue bueno el intento también. Mirá cómo levanta la cabeza. Ahí antes de... Afuera el 5 en el Dragón. Se terminó el partido para Nacho Gutiérrez. A la cancha con el 22. Paulo Oba. La carrera de bebé Acosta. Y lo importante que es aquí en el decano. Atlético quiere. Otra vez Acosta. Incansable. Balón adentro. Estiga Rivia. Gol. De Atlético Tucumán. Lo gritan en el norte. Lo gritan los tucumanos. Lo gritan los decanos. Atlético liquida a defensores. Liquida al Dragón. Atlético golpea. Llegando a los 40. Segundo tiempo. Y con uno menos en el final. Atlético. Por Estiga Rivia. Consigue el pase a la próxima instancia de la Copa Argentina. 2 a 0. Premio para Estiga Rivia. Que luchó y buscó todo el partido. Que generó situaciones. El centro de Oliva Acosta de la derecha. La aparición. Tozudo otra vez de Estiga Rivia. Casi con la pierna izquierda. Chocando contra la humanidad de Pietrobono. Pero ganando otra vez el delantero. Que buscó una y otra vez. Que tuvo un montón de chances. Erró varias. Pero ahora con 10. Atlético Tucumano. Y por Estiga Rivia. Poner los titulares porque tengo descanso. Y porque necesito ganar un partido. Bueno. Por ahora lo está logrando. Y le ha salido bien. Atlético a la carga por el medio servieto que se relame. Amelá le dice. El centro que llegó. Es el tercero. Gol Atlético. Gol. Castro Ponce. Gol. Atletico Tucumán. De cara a la gente del dragón. Termina con esa ilusión. De los defensores de Belgrano. De esta manera. Atlético Tucumán. Hace delirar a su gente. El Neca vuelve al triunfo. El Neca vuelve a ganar. Castro Ponce dice que Atlético Corea. Ahora en el 15 de abril. Le gana 3 a 0. En la noche lluviosa de Santa Fe. Al dragón. Qué golazo de Castro Ponce. Porque recibe de aire. El centro de la izquierda. Se acomoda. Derechazo. Con todo el empeine. Le entró perfecto. Castro Ponce marca un verdadero golazo. Una buena pirueta. Una muy buena definición. Para darle la justicia a la noche de Santa Fe. Ha ganado bien Atlético Tucumán. Quizás le ha quedado exagerado el 3 a 0. Pero siempre ha sido mucho más el equipo de Colosabagón. A pensar muchachos. El plantel que tiene Atlético Tucumán. ¿No? Con los jugadores que ingresaron. Claro que sí. Tocó Cerveto. Es el cuarto. Gol Atlético. Gol. Gol. De Atlético Tucumán. Ahora el que asiste Cerveto. Desde el banco. Los que ingresaron. Ingresaron muy bien. Y Castro Ponce. Otra vez. Convierte de a dos. En un ratito nada más. Este jugador que llegó de River buscando oportunidades. Y que ahora las aprovecha y las convierte. Atlético 4. Defensor 0. Acá está. En 16 de final. Castro Ponce. Perfectamente habilitado. Gran pase de Cerveto. Golpeadísimo ya. El defensor del grano no hace pie. En defensa. Hay una buena definición. Otra vez de Castro Ponce que recibe el pase de Cerveto. Sin mirar. Y una buena definición. Borde externo del pie derecho para Castro Ponce. Que en pocos minutos hizo el tercero y el cuarto. Bueno y el segundo de él. Y el cuarto en un. Salida Atlético que va a ganar el partido. Pablo Doha lo dice Basta. Se terminó. Se acabó. El decano Tucumano. Está en 16 de final de esta Copa Argentina. Lo barrió. Lo volvió a defensores en el final. Terminó consiguiendo un triunfo abultado. Sí. Atlético. Se clasifica los dos goles de Castro Ponce en el final. El tanto de Estiga Rivia. Antes el de Baja Mich. 4 a 0 Atlético Tucumán. Eliminó a defensores del grano. Eliminó al dragón. Terminó con uno menos por la roja. De Nicolás Romero. Y acá está la felicidad entonces. Para Atlético. que por primera vez en 2024 puede disfrutar.